Naim Qasem es el nombre del día. Se trata del nuevo líder de Isbulá y aunque ha sido una figura importante en el movimiento respaldado por Irán, no era ni mucho menos la primera opción para suceder a Nasrallah. ¿Quién es y cómo ha llegado hasta esta posición? Nació hace 71 años en una aldea al sur del Líbano. Participó en la formación de Isbulá en los años 80 con el respaldo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Qasem ha sido el eterno número dos, podríamos decirlo de esta forma. Fue nombrado jefe adjunto en 1991 por el entonces secretario general de Isbulá, que era Abbas Musawi. Israel asesinó a Musawi un año después y Nasrallah fue elegido como líder. Qasem en ese momento se mantuvo en su cargo y durante mucho tiempo ha sido uno de los principales portavoces del grupo, pero con menos carisma y oratoria. Nada que ver con Nasrallah, considerado un gran orador, un árabe cercano, que controlaba los tiempos de sus discursos y conseguía retener la atención. Qasem, por el contrario, siempre se ha movido a la sombra del líder y sus dotes de oratoria son consideradas más escasas y también monótonas. Por eso, Qasem no era la primera opción para suceder a Nasrallah. Ese era Hashem Safidine, pero recordemos, Israel lo mató el pasado 3 de octubre. En ese momento, Netanyahu se jactó diciendo que Israel no solo había eliminado a Nasrallah, sino también a su reemplazo y al reemplazo del reemplazo. Una curiosidad es que Qasem lleva un turbante blanco, a diferencia de Nasrallah y Safidine, que llevaban turbantes negros que denotaban su condición de descendientes del profeta Mahoma. Después de todos estos años, Qasem se ha convertido finalmente en el número uno. Ahora va a tener esa posición, la del líder de Hezbollah, y está, por tanto, en el punto de mira de Israel. Su ministro de Defensa, Joab Gallant, ha sido uno de los primeros en reaccionar al anuncio. Y en un tuit, Gallant ha dicho que el nombramiento de Qasem es temporal y que no durará mucho tiempo. En hebreo, ha añadido, la cuenta atrás ha comenzado.